¿Qué tal Gizeros? Bienvenidos a este video tutorial elaborado por el equipo de Master Giz. El día de hoy vamos a aprender a realizar el diseño de impresión en ArcGiz. Antes de empezar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Ahora sí, empecemos. Para diseñar un mapa en ArcGiz debemos tener en cuenta las siguientes características. Tener una temática acorde a lo que se quiere representar. Luego debemos añadir los elementos cartográficos, como es el grillado, la orientación del norte, la escala gráfica y numérica. En este caso debemos trabajar con una escala absoluta. Luego añadiremos la leyenda, membrete, mapa de ubicación y el título. Además de ello debemos tener en cuenta la simbología etiquetado y el color de acuerdo a la temática. A modo de ejemplo vamos a elaborar un mapa de concesiones mineras del proyecto de mejoramiento de camino vecinal en Inkahuasi. Vamos a trabajar con las capas de centros poblados, tramo del proyecto, red hidrográfica, curvas de nivel, lagos y lagunas. También usaremos el área de influencia directa e indirecta y también las concesiones mineras. Adicionando las capas de límites distritales, provinciales, departamentales e internacionales. Para poder realizar este mapa vamos a abrir el software de Argees. Y en Argees lo primero que vamos a realizar es conectar nuestra carpeta de trabajo. Para ello nos dirigimos al Arcatalog y luego a la opción de Folder Connection. Le damos anti-click y conectamos una carpeta. Seleccionamos la carpeta en donde se encuentran nuestros archivos, en este caso en el disco D y nuestra carpeta diseño Argees. Y aceptamos. Desplegamos las opciones de diseño Argees y podemos visualizar que tenemos nuestra carpeta de insumos con todas las capas que vamos a utilizar. A modo de ejemplo vamos a añadir nuestra capa de área de influencia indirecta. Vamos a ir a sus propiedades. Vamos a la opción de Source. Y podemos verificar que se encuentra en el sistema de coordenadas de referencia BWGC 1984 UTM Zona 17S. Aceptamos. Y en este caso vamos a ir a Layers. Vamos a sus propiedades. Y en la opción de Coordinate System vamos a seleccionar BWGC 1984 UTM Zona 17S para poder asignarle un sistema de coordenadas de referencia a nuestro proyecto. Y aceptamos. El siguiente procedimiento a realizar para poder diseñar nuestro mapa es dirigirnos a Layers View. En este caso, primero vamos a configurar nuestro tamaño de página. Pero ya nos dirigimos a la opción de Chains Layout. Nos dirigimos a la opción de ISO A4 Landscape. Y vamos a seleccionar ISO A4 Landscape. Y finalizamos. En este caso, podemos verificar que tenemos un solo dataframe con el nombre de Layers. Para ello nos dirigimos a sus propiedades. Y en la opción de General, vamos a colocarle el nombre de proyecto. Para poder identificar todos los dataframes con los que vamos a utilizar. Aplicamos y aceptamos. En este caso, vamos a trabajar con una escala cerrada de 110.000. Vamos a empezar a asignar nuestras guías de manera horizontal. Para ello nos dirigimos a esta opción. Y vamos a empezar en 10. Luego en 20. Luego en 90. En 100. En 100. En 190. Y en 200. Y ahora asignaremos nuestras guías de manera vertical. Empezamos en 10. Luego en 20. Luego en 160. 185. En 200. En 200. 270. En 200. En 200. En 200. Y luego en 200. En 200. Como podemos visualizar, tenemos nuestras guías. Ahora vamos a hacer que nuestro proyecto o dataframe calce dentro de la guía principal. En este caso, estamos dejando un espacio en nuestro dataframe de proyecto para poder asignarle nuestras grillas. Y como siguiente procedimiento a realizar, es añadir todas nuestras capas a nuestro dataframe de proyecto. Añadimos nuestra capa de área de influencia directa. Luego de centros poblados. De cuencas hidrográficas. De concesiones mineras. De lagos y lagunas. Límite distrital. Y luego nuestra capa de relieve. Y también nuestra capa del tramo de proyecto Incahuasi. Y finalmente, añadiremos nuestra capa de la red hidrográfica. Vamos a ordenar nuestras capas de puntos, líneas y polígonos. Empezamos con puntos, en este caso nuestros centros poblados. Luego, con el tramo del proyecto. Nuestra red hídrica. Dejamos por defecto nuestra capa de área de influencia directa. Nuestra área de influencia indirecta. Nuestras concesiones mineras. Nuestros lagos y lagunas. El límite distrital. Y nos vamos a trabajar con nuestra capa de cuencas hidrográficas. Ya que estamos trabajando con el límite distrital. Así que removemos esta capa. Una vez que ya tenemos todas nuestras capas añadidas. Lo que vamos a realizar es asignarle una simbología apropiada. Vamos a empezar con nuestra capa de centros poblados. Le damos clic. Y vamos a seleccionar círculo 3. Con un color de gris al 60%. Y un tamaño de 7. Y le damos clic en OK. Luego vamos a seguir con el tramo del proyecto Inkaguasi. Seleccionamos la simbología. Y en este caso vamos a dejar por defecto la opción de Freeway. Y le damos clic en OK. Seleccionamos con nuestra red hidrográfica. Seleccionamos. Y en este caso, por defecto. En la simbología de Esri aparece nuestra opción de River. Así que seleccionamos esta opción. Y le damos clic en OK. Seguiremos con nuestra capa de área de influencia directa. En este caso, no vamos a ponerle un relleno. Y en Borde de Línea. Vamos a seleccionar la opción de Editar símbolo. Y luego seleccionamos la opción de Outline. En este caso, vamos a seleccionar Wondery Nacional. Y en Color le vamos a colocar un color rosa. Le damos clic en OK. Y luego otra vez en OK. Y en Borde de Línea le vamos a colocar 4. Y finalmente otra vez en OK. Luego vamos a darle una simbología a nuestra área de influencia indirecta. Al igual modo que en el anterior caso, no le vamos a colocar relleno. Y en Borde de Línea, vamos a ir a la opción de Editar símbolo. Seleccionamos Outline. De igual modo, seleccionamos la opción anterior. Y en este caso, le vamos a colocar un color verde. Le damos clic en OK. Otra vez en OK. Y en Borde de Línea le vamos a colocar 4. Y finalmente, otra vez en OK. En Concesiones Mineras vamos a realizar el mismo procedimiento. No le vamos a dar un relleno. Y en este caso, como Borde de Línea, le vamos a dar un color verde hoja. Con un borde de Línea de 0.5. Y luego OK. Y ya tenemos la simbología para nuestras concesiones mineras. Seleccionamos nuestros lagos y lagunas. Y en este caso, por defecto, es relleno de una simbología para lagos. En Límite Distrital vamos a realizar el mismo procedimiento. Como relleno, no le vamos a dar un color definido. Pero como Borde de Línea, le vamos a dar un color de gris al 60%. Con un borde de Línea 1. Y le damos clic en OK. Y nos quedará por defecto nuestro relieve. Al cual también le vamos a asignar una simbología. Vamos a sus propiedades. A simbología. Y seleccionamos una rampa de color. Seleccionamos cualquiera. Y luego vamos a ir a la opción de Labelín. Para asignarle otra simbología a estos colores. Como primer valor de 254. Selecciono. Y le vamos a dar clic en More Colors. Y le damos un color de 24, 27, 84. Y luego en OK. En 127 seleccionamos otro color. Vamos a seleccionar el color 502391. Y en 0 le vamos a dar la última simbología. De 50, 23 y 100. Luego le damos clic en OK. Y aplicamos. Y podemos visualizar que tenemos la simbología para nuestro relieve. Usamos el efecto Hill Shade. Y luego nos vamos a la opción de Display. Y le vamos a dar una transparencia del 20%. Aplicamos. Y aceptamos. Una vez que hayamos añadido nuestra simbología. El siguiente procedimiento a realizar es añadirle las etiquetas. Vamos a empezar dándole las etiquetas a nuestra capa de Centros Poblados. Para ello nos dirigimos a Centros Poblados. Vamos a sus propiedades. A la pestaña de Labels. Y seleccionamos nuestro campo con el que vamos a trabajar. En este caso, NomeCP. Haciendo referencia al nombre de los centros poblados. Le vamos a dar un tamaño D6. Un tipo de letra Arial. Y activamos la pestaña de Label Feature in this layer. Le damos clic en Aplicar. Y luego en Aceptar. Y podemos visualizar que ya tenemos el nombre de nuestros centros poblados. A la siguiente capa a la cual le vamos a dar el etiquetado va a ser a la red hidrográfica. Primero vamos a abrir su tabla de atributos. Y podemos visualizar que el campo con el que vamos a trabajar es HINOME. Cerramos. Y luego nos vamos a las propiedades de esta capa. En Labels vamos a seleccionar el campo anteriormente mencionado que es HINOME. En este caso el color va a ser un azul. Le vamos a dar un tamaño D6. Y vamos a dejar por defecto el tipo de letra. Y seleccionamos nuestra casilla de Label Feature in this layer. Aplicamos. Y aceptamos. Y podemos visualizar que ya tenemos nuestra red hidrográfica etiquetada. La siguiente capa que vamos a etiquetar va a ser el de lagos y lagunas. Vamos a la tabla de atributos. Y podemos visualizar que vamos a trabajar con el campo de LNUM. Cerramos. Vamos a sus propiedades. Seleccionamos por defecto nuestra capa de LNUM. Le damos un color azul. Un tamaño D6. Y en este caso vamos a activar negrita. Y también activamos la casilla anteriormente mencionada. Aplicamos. Y aceptamos. Si le damos un podemos visualizar que tenemos el nombre de nuestras lagunas. Y finalmente vamos a asignarle una etiqueta a nuestro límite distrital. Abrimos su tabla de atributos. Y visualizamos que vamos a trabajar con nuestro campo de NUM DIST. Cerramos. Vamos a sus propiedades. Seleccionamos nuestro campo de NUM DIST. Le damos un tamaño D7. En negrita. Y activamos la casilla de LAVE FEATURE IN THIS LAYER. En este caso. Le vamos a dar un color de gris al 70%. Aplicamos. Y aceptamos. Y podemos visualizar nuestras etiquetas de nuestro límite distrital. Para poder mejorar el etiquetado de nuestras lagunas. Lo que vamos a hacer es activar nuestro toolbar de LAVE LINE. Y una vez que hemos activado nuestro toolbar. Vamos a seleccionar la opción de USE MAPLEX LAVEL ENGINE. Y nos dirigimos a la opción de LAVEL MANAGER. Aparecerá la siguiente ventana. En la cual vamos a empezar con los centros poblados. Seleccionamos DEFAULT. Y luego seleccionamos POSICIÓN. Y en este caso vamos a seleccionar la posición del noreste. Le damos clic en OK. Y aplicamos. Y visualizamos que ya ha cambiado la posición de las etiquetas de nuestro centro poblado. Vamos a seleccionar RED HIDROGRÁFICA. Y en POSICIÓN. Vamos a la opción de REGULAR PLACEMENT. Y en este caso podemos visualizar que tenemos RIVER PLACEMENT. En POSICIÓN podemos ver que tenemos curviado o lejos de la curva. Seleccionamos CENTRADO y CURVIADO. Vamos a darle clic en APPLY. Y podemos visualizar que se pierden nuestras etiquetas. Así que vamos a seleccionar la otra posición. De curvas. Y de esta forma nuestras etiquetas ya no se pierden. La siguiente capa que vamos a editar son los lagos y las lagunas. Seleccionamos por defecto DEFAULT. Y luego le damos una posición. En este caso le vamos a dar la posición de lejos de la curva. Le damos clic en OK. Y aplicamos. Vemos que las etiquetas de nuestras lagunas han cambiado de posición. Pero no se ven muy bien. Así que otra vez nos dirigimos a posición. Y seleccionamos las curvas normales. Le damos clic en OK. Y aplicamos. Así que vamos a dejar en la opción de REGULAR PLACEMENT. En posición. Y vamos a colocar OFFSET HORIZONTAL. Le damos clic en OK. Y aplicamos. Y finalmente vamos a editar las etiquetas de nuestra capa de límite distrital. Seleccionamos. Y en posición vamos a seleccionar. Le damos clic en OK. Y otra vez en APPLICAR. Y luego finalmente en OK. Ya que hemos terminado de asignarle las etiquetas a todas nuestras capas. Lo siguiente que nos toca añadir. Es asignarle las grillas a nuestro proyecto. Nos dirigimos a PROYECTO. Y luego a PROPIEDADES. Seleccionamos GRID. Y luego NEW GRID. Como estamos trabajando a nivel distrital. Vamos a seleccionar la opción de MEASURE GRID. Le damos clic en SIGUIENTE. Luego otra vez SIGUIENTE. SIGUIENTE. Y finalizamos. Le damos clic en APPLICAR. Y luego nos dirigimos a SUS PROPIEDADES. En este caso no vamos a asignarle grillas. Sino simplemente CRUCES. Luego nos dirigimos a ACCESS. Y seleccionamos la opción de BORDER. Y en este caso vamos a seleccionar un borde simple. Luego nos dirigimos a LABELS. Y en este caso vamos a PROPIEDADES ADICIONALES. Vamos a FORMATO NUMÉRICO. Y vamos a especificar que no queremos decimales. Aceptamos. Y luego otra vez le damos clic en ACEPTAR. En ESTILO DE ETIQUETA vamos a seleccionarle 9. Aplicamos. Y ahora nos vamos a dirigir a los intervalos. En la cual en el eje X le vamos a asignar un intervalo de 5500. Y en el eje Y un intervalo de 6500. Una vez que ya tenemos nuestras etiquetas, las líneas, el sistema, los intervalos. Vamos a darle clic en Aplicar y luego en ACEPTAR. Aplicamos. Y aceptamos. Y ya podemos visualizar que tenemos nuestras grillas añadidas a nuestro DataFrame proyecto. El siguiente procedimiento a realizar es insertar nuestra dirección de Norte. En este caso vamos a seleccionar ESRI NORTH 3. Le damos clic en OK. Y simplemente lo desplazamos. Lo agrandamos para que se pueda visualizar mejor. Igualmente vamos a insertar nuestra leyenda. En este caso como ITEMS vamos a dejar a Centros Poblados, al tramo del proyecto, a la Red Hidrográfica, al Área de Influencia Directa, Indirecta, a las Concesiones Mineras, a los Lagos y Lagunas, y Límite Distrital. Seleccionamos Relieve y lo desplazamos a Map Layers. Y luego le damos clic en Siguiente. Como título le vamos a colocar Leyenda. En un tamaño de 16, en negrita y centrado. Seguimos dándole clic en Siguiente. Y le podemos asignar un borde. En este caso no vamos a asignarle ningún borde. Pero sí le vamos a dar un fondo blanco. Luego le damos clic en Siguiente. Y aquí vamos a seleccionar nuestra simbología. En este caso, a tramo lo vamos a dejar por defecto. En Red Hidrográfica, vamos a seleccionar Línea. Y vamos a seleccionar la opción de Curva. Y a Lagos y Lagunas, en la opción de Área, vamos a seleccionar Water Body. Y en Límite Distrital, en Área, vamos a seleccionar Área Urbanizada. Le damos clic en Siguiente. Y ahora le vamos a dar clic en Finalizar. Ya que esta opción la vamos a dejar por defecto. Y podemos visualizar que ya tenemos nuestra leyenda creada. Si nosotros deseamos, podemos editar nuestra área de influencia directa e indirecta. Para ello nos dirigimos a Propiedades. Para cambiar el símbolo, nos dirigimos a nuestra pestaña de Layout. Y luego a la opción de Default Patch. Y en Área, vamos a seleccionar Rounded Rectángulo. Le damos clic en Aplicar. Y luego aceptamos. Y podemos visualizar que ya hemos cambiado el símbolo de la leyenda para Área de Influencia Directa e Indirecta. Ahora lo que vamos a realizar es ir a las propiedades de Centros Poblados. Vamos a la opción de General. Y vamos a cambiarle el nombre. Aplicamos y aceptamos. Vamos a realizar el mismo procedimiento para todas nuestras capas. Vamos a realizar. En este caso vamos a colocarle el nombre de Área de Influencia Directa. Aplicamos y aceptamos. Y del mismo modo a la Área de Influencia Indirecta. Y a Lagosa y Lagunas también le vamos a cambiar, en este caso a Lagunas le vamos a escribir con L minúscula. Aplicamos y aceptamos. Una vez que ya tenemos nuestra leyenda y la simbología de nuestra leyenda, lo que vamos a hacer ahora es insertar nuestra barra de escala. Seleccionamos. Y activamos la opción de Alternating Scale Bar 1. Nos dirigimos a sus propiedades. Y en este caso el número de divisiones los vamos a dejar en 4. Y vamos a especificar que queremos nuestra barra de escala en kilómetros. Aplicamos y aceptamos. Otra vez le damos clic en OK. Una vez que hemos realizado este procedimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un clic en OK. Lo que vamos a hacer es insertar un nuevo DataFrame. Y con la ayuda de nuestras guías vamos a posicionar este DataFrame que hemos insertado. Vamos a ir a sus propiedades, a General. Y vamos a colocarle el nombre de ubicación. Aplicamos y aceptamos. Y ya que en este caso vamos a crear nuestro mapa de ubicación. Y le vamos a insertar nuestra capa de límite internacional. Y también nuestra capa de límite departamental. Seleccionamos la opción de Zoom to Layer. Y podemos verificar que ya tenemos nuestro mapa de Perú añadido. Le vamos a asignar una simbología. Vamos a ir a propiedades. A simbología. Y vamos a ir a la opción de categorías. Y en este caso a nombre de departamento. Y vamos a ir a la opción de Add Values. Y vamos a seleccionar Lambayeque. Le damos clic en OK. Y luego le vamos a asignar una simbología. En este caso le vamos a asignar el color rosa. Le damos clic en OK. Y luego a otros valores le vamos a asignar un color blanco. Aplicamos y aceptamos. Para el límite internacional le vamos a asignar un relleno de gris al 10%. Le damos clic en OK. Y en nuestro data frame de ubicación vamos a ir a sus propiedades. Nos dirigimos a frame. Y luego en la opción de background vamos a asignarle un color de little blue. Aplicamos y aceptamos. Y ya podemos visualizar que tenemos nuestro mapa de ubicación. El siguiente paso a realizar es asignarle nuestras etiquetas a nuestro límite internacional. Vamos a sus propiedades. Y nos dirigimos a Labels. Y luego vamos a seleccionar la opción de país. Lo dejamos por defecto en Arial 8. Y activamos la casilla de Label Feature in this Label. Le damos clic en Aplicar y luego en Aceptar. En la opción de Labeling vamos a activar la opción de Maplex. Y en Límite Departamental vamos a ir a sus propiedades. Y también vamos a asignar Labels. En este caso seleccionamos el nombre del departamento. Y luego nos dirigimos a Método. Y en esta opción vamos a seleccionar la opción de Define Class of Feature a Label Each Class Differently. En Clases seleccionamos todos los valores. Y luego nos dirigimos a SQL Query. Seleccionamos nombre de departamento. Igual y obtenemos todos los valores. Y vamos a buscar Lambayeque. Le damos clic en OK. Y ahora vamos a editar su simbología. Nos vamos otra vez a la opción de Edit Symbol. Y nos dirigimos a Advanced Text. Y luego a Text Background. Vamos a Propiedades y seleccionamos la segunda opción. Y le damos clic en OK. En este caso nos dirigimos otra vez a General. Y en Y le vamos a colocar 20. Y en X, 5. Le damos clic en OK. Otra vez en OK. Y activamos la casilla de Label Feature in this layer. Aplicamos y aceptamos. Y podemos visualizar que ya tenemos nuestra etiqueta de Lambayeque. El siguiente procedimiento a realizar es asignarle nuestra etiqueta al Océano Pacífico. Para ello vamos a activar nuestro toolbar Draw. Y seleccionamos la opción de Texto. Y vamos a escribir Océano Pacífico. Y vamos a escribir Océano Pacífico. En Color vamos a seleccionar un color azul. Y en Tamaño, un tamaño de 8. Le damos clic en OK. Aplicamos y aceptamos. Y ya tenemos nuestra etiqueta de Océano Pacífico. Lo último que nos falta añadir a nuestro mapa de ubicación son las grillas. Para ello nos dirigimos a Ubicación. Activamos nuestro DataFrame. Y luego a Propiedades. En Grids vamos a seleccionar Nueva Grilla. En este caso vamos a trabajar con Radícula. Le damos clic en Siguiente. 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 Y luego en Finish. Aplicamos. Y ahora vamos a ir a las propiedades. En este caso, en Labels. Vamos a seleccionar Left and Right. Luego en Líneas vamos a seleccionar las cruces. Y en los intervalos vamos a seleccionar cada 10 grados. Tanto para el eje X como para el eje Y. En Formato tenemos grados, minutos y segundos. Ahora le damos clic en Aplicar y luego Aceptar. Y aplicamos. Y luego Aceptamos. En este caso podemos visualizar que no tenemos un mapa de ubicación saturado con todas las grillas. Una vez que ya hemos creado nuestro mapa de ubicación. Nuestro mapa del proyecto. Nuestra leyenda. Añadido nuestro norte. Y también la escala barimétrica. O la barra de escala. Lo que nos falta es crear nuestro membrete. Para ello voy a mover el toolbar de Drawing. Y voy a añadir nuevas guías. Vamos a añadir nuestras grillas en 80. Y en 50 de manera vertical. Y en 30, 40, 50 y 60 de manera horizontal. Esto es para poder nosotros dibujar de manera correcta. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo. Y tomamos como punto inicial. Esta opción. Y luego nos dirigimos. Hacia la opción de 20 con 80. Vamos a asignarle un color de fondo blanco. Y realizamos el mismo procedimiento. En este caso. Vamos a añadir líneas. Y luego una línea de forma vertical. Una vez que hayamos añadido las líneas. Lo que vamos a realizar. Es añadir. El texto. Y como título. Le vamos a colocar. Mapa de concesiones mineras. Proyecto de mejoramiento. De camino vecinal. Inkahuasi. Lo centramos. Y le damos clic. En aplicar. Como podemos visualizar. El texto. Es muy grande. Así que vamos a dividirlo. Un clic. Y aceptamos. Y luego. Y aceptamos. Aplicamos Y aceptamos En este caso podemos visualizar que nuestro texto es muy grande Así que vamos a cambiarle el símbolo Le vamos a dar un estilo en negrita y un tamaño de 8 Le damos doble clic Y luego otra vez Enter en Inkawashi Y aceptamos Ahora vamos a añadir otro texto Seleccionamos nuestro texto Y le damos doble clic Y vamos a colocarle proyección Dos puntos Enter y escribimos datum WGS84 Zona 17S Le cambiamos el símbolo Y le vamos a dar un tamaño de 8 Aplicamos Y aceptamos Ahora vamos a agregar otro texto Y vamos a escribir Elaborado por MasterGIS Y vamos a escribir Elaborado por MasterGIS Y luego vamos a cambiar su símbolo Vamos a trabajar todos nuestros textos en tamaño 8 El siguiente texto que vamos a escribir Es la fuente Le damos doble clic Y escribimos IGN Y le damos un tamaño de 8 Aplicamos Aplicamos Y aceptamos Como siguiente texto Vamos a escribir Vamos a escribir la escala Le damos doble clic Y es de 1 A 110.000 Aplicamos Y aceptamos Y aceptamos Escribimos otro texto En este caso Formato Le damos doble clic Y escribimos A4 Ya que ese es el tamaño de la hoja con la que estamos trabajando Y por último Vamos a escribir Mapa Le damos doble clic Y escribimos NO1 Aplicamos Y aceptamos No olvidar que estamos trabajando con un tamaño de letra 8 Una vez que hayamos realizado nuestro membrete Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar un rectángulo Para que todo nuestro mapa tenga un borde En este caso Le vamos a dar un relleno de NO COLOR Luego dibujamos una línea Para poder dividir nuestro mapa del proyecto Y nuestro mapa de ubicación Y luego dibujamos otra línea Para poder dividir la leyenda de nuestro mapa de ubicación Una vez que hayamos realizado todo esto Lo que vamos a hacer es limpiar todas nuestras guías Tanto de manera horizontal como vertical Ahora sí podemos agrandar nuestra leyenda Y en este caso Modificar Nuestro membrete Y en este caso Y por último El siguiente procedimiento a realizar Es exportar el mapa Para ello nos dirigimos a FILE Y luego en la opción de EXPORT MAP Y seleccionamos la carpeta en donde vamos a guardar este mapa En este caso En el disco D En nuestra carpeta Diseño ARGIS Insumos Y le vamos a colocar como nombre Mapa guión bajo concesiones mineras Y como tipo Colocamos PDF Y le damos clic en guardar Y esperamos a que nuestro mapa se exporte Ahora nos vamos a dirigir a nuestra carpeta A abrir nuestro mapa Y en nuestra carpeta Seleccionamos mapa guión bajo concesiones mineras Y le damos clic Y le damos clic en abrir Y de esta forma Ya tenemos nuestro mapa De concesiones mineras Del proyecto de mejoramiento De camino vecinal Incahuasi Y si te interesa saber más Sobre nuestros cursos Te invitamos a visitar Nuestra página web Y redes sociales Toda la información de este video Estará disponible en la cajita de descripción Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente videotutorial ¡Suscríbete al canal!